Hola, soy Angie de The Flauner y el día de hoy vamos a hacer un arreglo que el chiste es que nos dure bastante tiempo para que lo podamos tener en nuestra casa. Vamos a usar estos dos jarrones y todos los colores que escogí hoy son colores cálidos, vamos a usar amarillos, verde limón, escogí gran variedad de follajes y texturas para que vean cómo hacemos este arreglo juntos, ¿no? El primer paso es escoger la base, vamos a usar estas, son ligeramente de diferente tamaño y mi elemento principal, que en este caso son unas orquídeas sin vidium, estas van a ser lo que quiero que luzca más de mi arreglo y es lo primero que voy a poner, viendo hacia acá. Como quiero que el arreglo me dure mucho más tiempo, no vamos a utilizar oasis, vamos a hacerlo directamente desde, con el jarrón, lo voy a ir haciendo en mi mano como si fuera un ramo y luego lo voy a poner directamente en la base, entonces, pero me sirve que ya me di a qué altura quiero tener cada una de mis flores. Y lo que quiero con este arreglo es que a pesar que cada uno de los elementos tiene una textura, van a combinar todos en un aspecto como muy natural para generar espacios más frescos, más despejados, estos van a ser para un lobby, entonces, por eso los colores. Estas bolitas amarillas se llaman carastedias, es un follaje que podemos dejar secando y va a durar muchísimo tiempo si las ponen sin agua. Como mi flor principal es la orquídea, es la que quiero que esté en medio y todas las flores la van a ir acompañando. Es importante que cuando vayamos a hacer un arreglo en jarrón, todos nuestros tallos estén a la misma altura para así lograr que todos estén tomando agua. Y ya una vez que estén en el jarrón, podemos ir metiendo otros elementos, por ejemplo, en los espacios donde nos gustaría. ¡Gracias! 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 Bueno, estos arreglos fueron inspirados en los colores de la temporada, pero adaptados a nuestro clima todavía tropical. Y lo que vamos a buscar y vamos a comprobar es cuándo nos duran estos arreglos. Teniendo buenos cuidados es cambiándoles el agua, estamos combinando lo que son follajes vivos y lo que es naturaleza muerta, como estos elementos. Entonces son arreglos perfectos para tener en tu casa, en la oficina o en tu trabajo. Eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho. Si tienen alguna duda, no duden en escribirme. Y nos vemos en el próximo video.